¿Qué es la guía de matemáticas financieras? ¿Qué es la guía de matemáticas financieras? Si se continúa con el mismo incremento en los retiros, ¿en qué periodo se extingue totalmente el fondo depositado? Es decir, estos 60 y 622.32 nos da la respuesta el libro de texto. Este libro de texto es el de Fundamentos de Ingeniería Económica de Gabriel Bacurvina en su cuarta edición. Al final del capítulo segundo encontrarás los problemas propuestos que consiste en la solución de 84 ejercicios, los cuales proporcionan solamente el resultado. Anterior a estos, se encuentran unos problemas resueltos, los cuales recomiendo, antes de pasar a realizar estos, contestar a aquellos que ya están resueltos. Sin embargo, es conveniente hacerlos para que agarres práctica y conocimiento sobre este tema. Bien, demostremos entonces en esta plantilla de Excel que sí, efectivamente, se llega al periodo 15. Y ahí se extingue totalmente los 622. Por lo tanto, coloca del 0 al 15 en esta columna los valores de los periodos. Y aquí pongamos en el punto inicial 0, 622.32, que es lo que se invierte. Aquí solamente, si no es necesario insertar función, aquí solamente insertar función de las que proporciona Excel. Aquí simplemente con que pongamos una fórmula sencilla, donde pongamos que en la celda de 1 va a ser igual a la celda anterior. Multiplicado por 1.085, para que se capitalice un solo periodo. Y listo, sabemos que 622.32 son equivalentes a 675.22 dentro de un periodo, al 8.5%. Y así continuamos, llenamos hasta el 6. Ya que hasta el 6, pues no hay ningún cambio, simplemente se van capitalizando esta inversión. Es decir, generando el 8.5 cada vez, cada periodo. Aquí, en el periodo 7, 8, 9 y 10, se hacen retiros de 100 en cada uno de ellos. Pues pongamos esos retiros. Aquí, por ejemplo, vamos a poner el 7, que sea lo mismo. Vamos a decir así. Sin embargo, aquí pongamos paréntesis. Y vamos a restar esos 100 que se retiran en el periodo 7. Llenamos hacia abajo hasta el 10. Y hasta aquí tendríamos lo que sucede en el punto 8. Es decir, capitalizamos este 1001.59, lo capitalizamos y le restamos los 100. Lo mismo con los siguientes y así hasta el 10. Y hagamos lo mismo aquí en este punto. ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué sucede en el 11? En el 11 dice que se incrementa en 50. Es decir, aquí empieza un gradiente aritmético de 50. Y aquí ya serían 150 lo que se retiran en el 11. En el 12 se retirarían 200. Bueno, pues pongamos simplemente 200. Aquí se retirarían 250. Aquí se retirarían 300. Y todavía quedan estos. Aquí se retirarían 350. Y quedando cero, efectivamente. Entonces, se queda comprobado de esta forma de que en el periodo número 15 se salda completamente o queda totalmente extinto el depósito inicial. Así que de esta forma puedes resolver el ejercicio de una manera muy sencilla en Excel. Te invito a pasar a resolver el número 67 del cual estará aquí el enlace. Asimismo, la guía de estudio. También estará en el enlace a la guía de estudio para que lo resuelvas. Estos ejercicios y espero que sean de tu utilidad. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.